México, aquí tuvimos también un irreinato de casi 300 años. ¿Qué tal? ¿Los trató Cancún bien? Sí. Una pregunta, me decían por ahí que viene una... ¿Quién es la coordinadora del grupo? ¿Sí? ¿Tiene los vouchers, los cupones? Si quieren, la del hotel, la de llegada. A ver, tenemos las habitaciones. Este es nuestro. Este es del Melía. El de la cena, también me lo puede dar, por favor. Tenemos el de pirámides. Obviamente. Ya los manejo yo, los cupones. Gracias.